¡Ay, justamente lo que pasó! Entonces, quiero escuchar en el territorio ancho y largo de nuestro país. De hecho, ya la promoción que teníamos con FibroTar, ya me cortaste, ya se terminó. Y hoy se terminó, no lo cortaste. Vamos a traer otro producto, si estamos en gestiones para traer otro producto, siempre por el beneficio de su mascota, ya tal vez para la otra semana lo tenemos listo ya. Así que usted esté muy pendiente, siempre en el corte de uno y otro, pero, entonces, uno o dos programas que vamos sin regalar, para que usted tampoco le dé el costumbre, porque lo pudiera comprar a cualquier veterinario. Entonces, pero, vamos a... Más sincero, no puede ser el doctor. Entonces, para que ya el próximo, ya si Dios quiere, el próximo viernes, ya traemos productos para que su mascota se pueda mantener sana, su mascota se pueda mantener siempre con esa vitalidad que le corresponde. Recuerde que su mascota es igual que nosotros, tenemos que estar en constante mantenimiento, ¿verdad?, de nuestra carrocería. Tenemos que cuidar nuestro hígado, nuestro riñón, tenemos que cuidar nuestro organismo, y, por supuesto, dieta. Igualito son las mascotas, tenemos que cuidar qué le meteremos a la boca, el entorno, cuidárselo. ¿Verdad, doctor? Bueno... ¿Le quito el lugar? Yo le estoy quitando el pie, ya todo bien. No, ya, yo ahorita necesito un veterinario. Yo ya... No, 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 en mí. Sí, doctor. Ya no déjalo bien a la boca porque voy a estar yo. No, fíjate que hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Me preguntaban anoche, doctor, ¿cómo se enamoran los perros? ¿Cómo se enamoran los perros? Y después me dice, no, no, la pregunta es, me dice, ¿lo menos se enamoran? Porque dice, yo pienso que mi perra está enamorada. Oh. Entonces, y me quedé así, digo, esa pregunta, varias veces ya me la han hecho. Pero no le dicen así de seguro. ¿Cómo? Dicen, mi perra está hembra amada. Ah, no, la persona que... No hay nada. La persona que me preguntó es muy sentimental y me decía, enamorada. Muy romántica. Sí, muy así, como yo creo que esa persona también es enamorada. Entonces, de hecho que vamos a explicar eso para que usted tenga claro. Mire, nosotros los seres humanos y los delfines, somos los únicos seres que tenemos sexo por placer. No, tenemos sexo por placer. Cuando las personas creen que su mascotita está enamorada, una persona me dice, ah, es que mi perro anda enamorado, dice, porque hasta una perra en celo ahí, mi perro se enamoró desde que la vio. Los perros son gobernados a través del olfato, a través de las hormonas. ¿Qué significa esto? Mire, los seres humanos, si yo veo una muchacha con una espalda chinga, como la espalda chingada, así como la foto que me tiene aquí toda mi cabina, o sea, una muchacha hermosa, bonita, inmediatamente yo me voy a poner alterado, como la frecuencia de aquí de Radio Nicaragua. Pero no enamorado. No, 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 no enamorado, alterado. Como los perritos. No, no, alterado. Entonces, inmediatamente si un perro de una perra o siente una perra en celo, el perro se va a poner como loco inmediatamente. Pero si pasa una perra que no te en celo, al perro le vale. Doctor, yo a usted se le oye bonito decir perra. Perra, perra. Sí. Entonces, al perro le vale. ¿Qué significa? O sea, en una misma casa puede vivir una hembra y un macho. Si la hembra no está en celo, no está en su periodo fértil, entonces, vamos a vivir normal y no va a ser como que, como que yo esté con una muchacha aquí bonita y que yo le estoy tirando el cuento a cada rato y ahí estoy intentando, intentando. No, el perro solo se activa cuando es estimulado por el olor de la hembra que está en celo. ¿Por qué se en celo a una perra? ¿Qué transformación? ¿Qué es lo que vive? ¿Qué sufren? Entonces, mire, todos los seres, todos los seres vivos tienen un ciclo de reproducción. En este caso, el periodo de celo es un periodo cíclico en las perras, no en todas las especies. En la vaca también es un periodo cíclico. En la gata no es cíclico, sino que es inducido. Es inducido. En el conejo también es inducido. Entonces, la perra va a entrar en celo una vez cada seis meses, dos veces al año, dos veces al año. ¿Qué, fisiológicamente, qué es lo que sucede? El útero se prepara para recibir los espermatozoides para lidar la nueva vida. Es parte del ciclo reproductivo para que las especies no se puedan extinguir. Entonces, eso es lo que sucede y eso es lo que vuelve loco al macho. O sea, el olor a estrógeno es lo que el macho percibe y ahí nomás siento que se eleva a sus niveles de testosterona. Entonces, el macho empieza como loco y ahí, le recuerdo, el macho puede sentir el olor de una hembra a dos kilómetros a la redonda. ¡Vamos! Por eso es que llegan perros de todos lados. Y ella es una perrera dentro de la perra. Y dice, ¿y de dónde sale tanto perro? Dice la gente. Las personas cuando tienen su perraje en celo, van a ver que ahí los perros van a llegar a orinar. Llega un perro, orina. Pasa otro, orina. Y en la noche el perrería iba a ir ladrando y afuera peleándose por la hembra. Sí. El montón de perros, ¿verdad? Pero el significado de enamorarse de ese sentimiento mutuo en una pareja hermosa en el ser humano en los animales no se da. Aunque las aves, los citácidos, como son las loras, los chocoyos, las lapas, los agaporni, los pericos australianos, practican la monogamia. Escogen a una pareja para toda la vida. A eso voy a ir, doctor. Ok, la perra se enceba. Llegan el montón de perros disputándose y hasta se pelean. Viene uno a ellos para jagar a la perra. Bueno, pues, el sexo, pues, y todo, termina. Y si están otras perras ahí, se le vuelven a montar. Es posible eso, que la perra tenga uno y otro y otro y otro sexo. Y, doctor, y otra pregunta que a mí siempre me ha dado vuelta en la cabeza, la ignorancia, ¿no? Por ejemplo, si un perro le cae, un montón de perros le caen a la perra en ese momento, tiene un perro de una raza de una raza de otra. Ok, ya voy a contestar ahorita. De hecho, que la hembra puede pasar todo el día con el mundo, no nos depende. Todo el día. No me diga, doctor. Por eso es que... Penestrándola, doctor. Sí, sí, perfectamente. Por eso viene la expresión ofensiva que sos una perra cuando se refieren a, o sea, pasas todo el día con uno, con otro, con otro, y dele que dele que dele que dele. Sí, es que este te es una perra. La pregunta no a mí va con relación de que de quién es el soluyo. El soluyo es el tuyo. No, mi pregunta es que si puede... Que se le voy a tener de varios. De varios, o sea, va a tener la cara de todo en ese momento. Entonces, mire, en el mismo parto, sí. En el mismo parto puede parir hasta de cinco o seis perros. Entonces, porque los perros vienen con placetas individuales, cada perrito. Entonces, mire cómo sucede. Está la ovulación. O sea, la ovulación, el óvulo maduro se ubica en un lugar que se llama el infundíbulo, que es el lugar donde es propicio para la fecundación. Vino un perro, la montó, llegó un espermatozoide hasta un óvulo y la fecundó, fecundó ese óvulo. Y no pudo fecundar más. Al ratito vino otro perro, la montó y llegó otro perro y fecundó otro óvulo. Son hermanos de madre, pero padres no tienen nada. Es como que una mujer... Qué maravillosa es la naturaleza. Es como que una mujer tenga en un parto, te amo, un hijo de una persona en el siguiente parto, el hijo de otra persona. ¿Por qué? Porque vienen en bolsas individuales los perros. Entonces, pueden tener, digamos, una perra de pura raza, digamos, pastoral alemán, la cosa es como un pastor alemán. Pero en un accidente, viene un perro indio y se montó también, va a parir perros pastoral alemánes puros, pero va a parir uno o dos perros pastoral alemán con indio. O sea, es como que uno, cuando va al palí, le dan en una sola bolsa de los productos. Sí. Va a la colonia, entonces ahí le dan una... por cada productito... Le van, no es cierto o no es cierto. En la colonia y en la unión te dan individual. Si compramos una baterita, una bolsa distinta, un lápiz con así. Entonces, en bolsas individuales y sí puede tener de distintos padres. Pobrecita, no me gusta eso. Eso es lo único que no me gusta. Porque si va al ministerio de la familia, sale perdiendo. Entonces, la mascotita, la mascotita no se puede enamorar. O sea, eso de enamorar, porque me ha preguntado, es que dos perros que pueden andar juntos, que salen juntos. Es que el cuadrado es muy romántico también. no, que se estén dando besitos, me dicen. No, eso no sucede con la mascota porque ellos actúan a través de instinto. Los seres humanos somos los que podemos dar ese tipo de afecto. Tenemos un sentimiento. Y tenemos un sentimiento que lo podemos transmitir de esa forma. El perro también tiene sentimiento pero lo transmite de una forma totalmente distinta. Ahí, por eso es que los griegos catalogan a las distintas formas de amor. Está el amor ágape, que es el amor incondicional. Está el que solo los seres humanos y Dios lo podemos dar. Está el amor eros, que es el amor al deseo, a la pasión, a de que quiero estar con vos. Ese amor eros sí se manifiesta en los animales. O sea, veo las hembras en celo, entonces yo quiero estar con ellas. Y el único animal que se enamora para toda la vida con la misma pareja, tengo entendido que es el pingüino. Sí, y los citácidos, todo lo que son lora, lapas, chocoyo, son monogámicos. O sea, si se les muere la pareja no vuelve a ganar a la otra. Qué miedo. Es igualito que los seres humanos. Qué hermoso. No la ganamos a otros. No, te ganará vos, hermano, yo no. Entonces, usted cuando quiera halagar a su pareja, le dice, yo quiero que seas como un loro, diga. Debe, el otro va a pasar a hablar de hablar, no, no en esa forma. Entonces usted le explica en qué forma quiere que seas como un loro. Correcto, me encanta. Como una larga. Entonces, por qué no se pueden enamorar así como nosotros nos enamoramos. Yo sé que esta pregunta estaba en la mente de muchos de nuestros amigos que nos están escuchando porque dicen, es que están enamorados. Dicen, no, sino que están gobernados a través de hormonas. Las hormonas son las que mandan. Entonces, si cuando nosotros logramos controlar eso, vamos a saber de que nuestra mascotita no se enamora, sino que hay alguna hembra en celo, hay algún, hay algún, si es hembra, entonces nos vamos a dar cuenta que está en celo y una vez que le pasa el celo se terminó el amor. Porque es un amor héroe, solo de pasión, de querer estar en el momento. Ay, doctor, qué pasión le metió usted cada intervención. Hasta que me hizo. Ay, siga, doctor. Sigue, siga. No sé, ¿estás malo? No sé, ¿será que ando ovulando? Ah, bueno, pero vamos a ver el tema que se está poniendo la piel. Doctor, usted me entendió ahorita. Y ese color amarillo que anda, color del fuego. Ya, ya, nosotros por lo menos tenemos, ¿verdad? Nos programamos con la mente. Nos programamos con la mente y ya se me bajó. Ya se me bajó. Doctor, yo voy a hacer determinar si la va a cruzar o no. Y también, si no quiere que esto suceda, lo más recomendable es la castración, la esterilización, ya sea del macho o de la hembra y así no vamos a tener. Porque hay machos que me lo llevan a consulta y me dicen, no sé qué tiene. Cuando hacemos una palpación rectal, entonces, vemos que la próstata está inflamada y me dice, tiene cinco días de no comer. Yo le digo, ¿hay alguna hembra en celo alrededor? Sí, me dice, a tres casas hay una hembra que está en celo. Ahí está el problema. Entonces, el macho no quiere ni comer, está desesperado por el olor que siente la hembra, la próstata se inflama, él se pone flaco y hasta que a la hembra no le pase el celo, él no se va a componer. ¿Cuántos días dirás de él? De 15 a 21 días dirás del celo. Ay, marimba. Hay perros que se ponen flaco, 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 porque puede pasar hasta 15 días sin comer. Porque la comida que quiere es otra. Y sexo, nada más. Eso es lo que quieren, nada más. No hay agua, no hay nada, no le hacen caso a nadie. Entonces, para evitar esos incidentes, se recomienda la castración si usted no quiere a su perro para reproducción. Y si las personas que tienen hembra se aburren de los pleitos fuera de la casa, de la miadera, del montón de perros ahí en la esquina de su casa, entonces, esterilicia la hembra y se acabó ese problema también. Y la gata, la gata es un celo inducido, solo ve al macho y ovula. Así me decía, es como algunas chavalas, que solo ven al chaval y están de loquitas. Y los hombres igual, no vengan a nosotros en el sal. Solo vemos a la madre, yurro. Y los hombres son pedos porque los hombres pierden la cabeza, no les importa nada. Estamos hablando de las mascotas. Ah, bueno, sí, perdón. Ay, ya, ya. Ya, hay que ir calmadita. Debe ser una paqueta del padre. Tirándole duro, nada más. Entonces, lo que hay que hacer es la castración. En la castración, así controlamos tanto las hembras como los machos y se acaba ese periodo de enamoramiento. Se acabó el periodo de celos que algunos me dicen, doctor, es que no los quiero separar porque fue ahora el primer aviso. No va a haber ningún problema si usted los separa porque son gobernados a través de hormonas, nada más. Bueno, más claro, ¿verdad? Que el ojo de un piche. El doctor así es, así de sencillo, así de práctico y no los anda con tanto rodeo. ¿Cómo han estado las consultas, doctor? ¿Verdad? En su clínica. Bueno, precisamente, ahorita acaban de subir un saludo muy especial a mi amigo Benedicto Balmacer que ayer pasó por la clínica a las 1 de la mañana, ah no, 12 y 55 él puso. ¿Qué? ¿Es una emergencia? Sí. En una casa, en la Máximo Jerez salió una boa, salió una boa, la gente estaba alarmada, llamaron a los bomberos, no querían llegar. ¿Está en avión? Sí, ¿lo estaban esperando a él? 1 metro, 1 metro 10, 1 metro 10, me di. Y lo estaban esperando a él hasta los bomberos para actuar. Entonces, me llaman, porque él sabe cómo agarrarlas. Me dice, Benedicto, doctor, disculpen la hora, pero hay una boa, hay una boa, y la señora tiene azúcar, y se le llevó el azúcar al ver la boa, y le digo, ¿y qué hora es? Yo sé que, y yo medio dormido le contendré al teléfono, y le digo, ¿y qué hora es? Le digo, me fijo, doce y cincuenta y cinco. Le digo, vení trajeme pues, le digo, no voy a hacer que la señora se muera, o sea, porque cuando llegamos a la casa, estaban los bomberos, y dicen, va a ser veterinario, ya viene, que la agarré a él mejor, que la señora estaba, o sea, con la azúcar alta, o sea, y le digo, ¿a atender a la señora o a la boa? No, a la boa, es peligroso, y le digo, mire, la boa no hace nada, pero ya, yo entiendo que hay veces hay personas que tienen pánico a este tipo de animales. No, y la boa yo le explico, es un animal que no tiene veneno, sí puede morder, porque tiene boca, o sea, todo el ser vivo que tiene boca puede morder, hasta el ser humano, puede morder, entonces, ya la capturamos la boa, ya dejamos, y me dice, busque en la casa a ver si no hay más, me dice, no, ya no hay más, dése tranquila, normalmente no andan en manada, yo siempre. Ya lo creo como minso. Entonces, ahorita la tenemos en la clínica, la boa, para los que quieran ver la foto, está en Facebook, está en mi página. Ajá, ajá, para mí es búscala. No, si ya la vi, ya me lo hice. ¿La viste? Sí, sí, claro. Entonces, este, y pude detectar algo ahí anómalo detrás de él, pero no se va a meter la parte. Una foto ahí bien particular, para que dice, ¿Cómo la captura usted de la boa? ¿Cómo fue el proceso? Me gustaría que le miraras con Raveli. Ahí está la boa, a ver, esto fue a las 12.55 de la noche, de la mañana, pues, no sé ni. En la máximo, Jerez, la máximo estaba esa boa, esa estaba como un metro diez, media más o menos. La semana pasada, fuimos con un medio, también con Benedicto Balba Seda, a kilómetro dieciséis, que ahora te lo hicimos, donde había salido otra boa, esa sí medía un metro setenta y cinco. Un metro setenta y cinco, la fuimos a traer, también a rescatar, porque la gente estaba muy alarmada. Y, este, ya la liberamos. No voy a decir dónde, para que la gente no la vaya a buscar. ¿Y esa boa que le hizo? Ahorita la tengo en mi clínica, ahorita la tengo en mi clínica, porque hoy mismo la vamos a liberar. La vamos a liberar en un lugar donde no sea un peligro para la gente, ni sea un peligro para la boa misma. Esta boa, parece que ya antes había aparecido en alguna casa, porque andaba, algunas cicatrices de golpes. Ah. Entonces, pero, ya de, golpes de hace, tal vez unos dos meses. Sí. Ya había aparecido en algún otro lado. ¿La boa se alimenta de qué? Se alimenta de ratones, principalmente. Entonces, aquí un llamado, en tu caso hay muchos ratones. Un llamado que yo hago a la gente, es que, mantener, mantener la casa libre de ratones, el controlador biológico de los ratones, son los gatos. Sí. Le pregunto a la señora, y usted no tiene gatos. Ay, no, me dan gatos con los gatos. ¿Y qué prefiero, tener boa o tener gatos? ¡Gatos! Me dice. Ah, no sé, tenga gatos para que la boa no venga, porque la boa va donde hay alimento. Entonces, las casas que están muy llenas de ratones, y no tienen gatos, van a tener a la boa, que también es controlador, es la que controla estos ruedores. Entonces, es muy importante, pero me dice, no sé ni dónde apareció, porque mi casa es cerrada. No, vale, vale. Hay un montón de ratones ahí, que no sé. ¿Y vos cómo sabes, que acaso vos vas a mi casa? Sí, 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 sí. ¿Vos crees que soy como vos? Bócate boa. Lo que, 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 es la noticia más reciente, en el centro médico veterinario, o sea, fresquecita, por eso, ando un poquito medio desvelado, pero lo importante es que, primero, nos podemos ayudar a la comunidad, porque la señora ya quedó más tranquila. Pueden ver más boas ahí en ese recintaje. Perfectamente. Todo va a depender de la cantidad de ratones. Oiga, sí, nosotros en la colonia, Maximo Jerez. Maximo Jerez. Ahí por los talleres modernos. Creo que por ahí, ahí queda. Y ya está, y, y esta entrevista, verdad, también ustedes la pueden buscar en nuestra página web, www.radionicaragua.com.niz, y todo lo que se habló hoy en el programa. Y pueden ver la boa. Y pueden ver la boa también, en nuestra página de Facebook, y, por supuesto, en Twitter. Ahí nos busca. También ahorita, vos ve, dale un saludito a la cámara, porque, va para, a tuveterinarioencasa.net. Toda la entrevista la estamos subiendo en video, hoy mismo a la noche creo que la subimos, a tuveterinarioencasa.net. Para la gente que se perdió, y que bien, le gusta navegar muchísimo por las redes, y a través del internet, puede entrar a tuveterinarioencasa.net, y ver pues toda esta entrevista. Y para esas emergencias, como la que le hizo el señor, este, el de la boa, ¿a dónde lo pueden llamar? Sí, doctora, ¿a qué hora lo puedo llamar yo por alguna emergencia? Bueno, no es mía, ¿por qué nombre me puede llamar? ¿Usted no tiene? Es el límite. Entonces, pueden visitarnos en el centro médico hotelitario, que estamos ubicados del Tope Sur, David Horizonte, una cuadra arriba, 20 varas al lago. Una al sur, 20 varas al lago. Una cuadra arriba, 20 varas al lago. A cualquier hora. Cualquier hora. Tenemos un temblor ahorita, última hora. Sí. Sí, un temblor. Temploando, vamos a ir para ahí. A ver, a ver, hay que conservar, sí, hay temblor, hay temblor. Y es bien fuerte, bien fuerte. Venga, las 8 de la mañana, 39 minutos, así es, Conrado Pineda, bastante fuerte, se sintió este temblor. Son dos, fueron dos. fueron dos. Sigue temblando, una pequeña réplica, sentimos escasos minutos, escasos segundos, perdón, lo cual, ya evacuaron. No es lo que es el amor, no es el amor, no es el amor, no es el amor, no es el amor, la verdad es el amor. La verdad es importante, mi estimado Conrado, mi estimado doctor, que usted permanezca sin conservar la calma, principalmente, y por supuesto, debemos de estar preparados. Me imagino que ya ahí, en su familia, ya priorizó, un, este, por supuesto, un, estimadísimo, un plan de evacuación. Sí, bastante nervioso, nada más me había agarrado un temblor de esa magnitud, ya ahorita estamos, por supuesto, monitoreando. Vamos a ver que la gente nos llame a los teléfonos de la Nicaragua a ver dónde sintió el temblor, porque queremos saber el epicentro, la cobertura, la intensidad. Ya está cuantando la página de la intensidad. Fue rapidísimo, fue como unos, tres segundos, más o menos, cuatro, cuatro segundos. Fue más o menos sentido, yo estaba sentada, en realidad, yo creí que era mi silla. Yo les cuento que es la segunda vez, la otra estaba en un canal de televisión y de repente, yo me quedé solo, todas las presentadoras se fueron. Bueno, en estos momentos vamos a tratar de monitorear la página del Ineter, en pocos momentos vamos a trasladar un equipo para darle más información a ustedes. Queremos, vamos a abrir las líneas, ahí va a dar visitos, estén atentos, 2267-5211, 2267-2267-267-2620, ahí están las dos líneas, si usted sintió el temblor, por el momento aquí en Managua, queremos que nos reporten, ya aquí todos los trabajadores salieron corriendo hacia afuera, mi corazón palpita muy por hora, pero hay que mantener la calma y estamos por supuesto aquí para informarles a ustedes, ya vamos a ponernos en contacto en pocos momentos. Aquí es cuestión de tomar medidas y tomar la calma, Conrado, es lo que dicen, en cualquier momento que sintamos este tipo de temblores, fue muy rápido, pero aún así tomar la calma, por supuesto, si tenemos a niños cerca, a personas de la tercera edad, hay que buscar cómo presentar totalmente la calma para no causar panor. Lo importante es eso, ustedes, ya sabemos, las recomendaciones, aléjese de lugares donde pueda caer algo, que pueda lesionar, póngase en un lugar seguro, si usted está en la calle, quítese. Por eso es que se han estado dando simulacros para que la población sepa y tome todas las medidas de precaución, sepa qué hacer en un momento así de temblores, ¿verdad? La gente ya lo sabe. Me imagino que en los edificios pues la gente tiene su plan de salidas de emergencias, los entrenamientos, los simulacros, por eso es importantísimo en todas las instituciones que se realicen, que se practiquen estas medidas de precaución de los simulacros, en los temblores, sobre todo en nuestro país que todo el mundo sabe que estamos siempre expuestos a este tipo de movimientos sísmicos, ¿verdad? aquí en Managua se ha sentido fuerte, fue de manera perfecta. no sé, no sé si tenemos señal, a ver si pueden, no tengo señal, no hay internet, se cayó, el internet se cayó, en este caso, la compañía que yo estoy, que estoy monitoreando, no hay, no hay señal, señoras y señores, así que, a ver si no pueden llamar por teléfono al 2267-521-2267-3620, estamos atentos, no podemos acceder a la página de el Ineter porque el internet colapsó, tenemos una llamada por ahí, ok, estamos atentos, no puedo mandar mensajes, no puedo mandar mensajes. en Masaya se sintió el temblor, dice, aquí en Masaya se sintió el temblor como una vibradora, dice. esto fue rápido, fue muy rápido. tenemos llamadas. una llamada desde Granada, aló, buenos días. sí, aquí se sintió bien fuerte, el temblor aquí en Granada. ah, bueno, ya ustedes ya tenían, sí, su plan de emergencia, su plan de salud, salida, ¿verdad? todo preparado, lo único que sí tenemos que guardar la calma, es obvio, somos humanos y nos da miedo, pero con el pánico no nos deja hacer nada de manera ordenada. Así es que, gracias por el reporte de sintonía. ¿Cuál es su nombre, amiga? María José David. Ok, María José, recuerde que tiene un... ¿Cómo cuánto duro? ¿Cómo cuánto más o menos sintió, verdad, la duración del sismo? Un menos de un minuto, la dos veces que se volvió, fue el dos veces. Bueno, muchísimas gracias. Dicen que en Costa Rica... Bueno, tía gente, yo ya puse mi Facebook que toda la gente se reportara y ya está cayendo, dice, se sintió en Costa Rica, evidentemente, aquí en Costa Rica se sintió, ya se reportó gente de Rivas, de Malpaicío, León, también dicen Granada, se sintió suavecito, en Chinandega, se sintió en León, en León, Carretera Sur se sintió muy fuerte, dice, Ginotepe, a ver, Rivas nuevamente, Mazatepe, lo sintió... Parece indicar que en toda la franja del... Ahí está la importancia, compañero, de por qué el SINAPRED siempre llama que deben de tener un foco, una lámpara de mano y la radio. ¿Por qué? Porque a la hora, en esta circunstancia, lo primero que se caen son... Son las redes, son las redes. La radio...